Tuve que perderme para encontrarme, borrar las huellas de mis pies Tuve que olvidarme para acordarme, el camino otra vez Me siento acompañado en mis soledades, me siento solo en la multitud Yo relazco en las adversidades y me muero en mi salud Y a donde vaya siempre estoy, intentando, descifrando Saber quien soy Quedarme a tu lado era traicionarte, intentarlo comprender Tuve que perderte para encontrarte, irme lejos para volver Tendremos que largarnos al camino, remontar la tempestad Ni despedirse al fin de los que fuimos, y volvernos a inventar Pero yo no se mi amor, si te gusta o te asusta Saber quien soy Saber quien soy Estaba tan feliz que de repente, empecé a sentirme mal La travesía del camino es siempre, más fascinante que llegar Mi vida la deriva extraviada, busca al mundo en su canción A veces soy la presa acorralada, y otra soy el cazador Pobre de mi corazón, ciertos días no querría Saber quien soy No, 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 no Gracias.